Uno nunca está con la que quiere, sino con la que le toca Así es, hay que seguir Qué feliz es tu vida sin mí, has logrado olvidar este amor Has logrado ver la realidad que no puedo yo Y me aferro al destino, ya no somos tú y yo He vuelto a ser bohemio otra vez, solo amores que van y vienen Sabes bien que no puedo mentir y yo te adoro Pero no estás conmigo, ya murió la ilusión No vamos a llorar, no volverá a pasarlo No sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré, tú me recordarás Con el orgullo de saber que es realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Con amor de verdad No vamos a llorar, no volverá a pasarlo No sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré, tú me recordarás Te acordarás con el orgullo de saber que es realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Con amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Con amor de verdad ¡Sí, sí! Buenas noches, Matehuala Vea Estas canciones Cuando uno termina una relación Que la termina por cualquier circunstancia Por lo que haya pasado Lo más difícil es Ver a esa persona en la calle ¿Es o no es? En el caso de uno como hombre Cuando uno ve a esa mujer Que la lleva a agarrar de la mano ¡Ay, Dios mío! Se quiere Quiere uno que se lo trague la tierra Y me imagino que a las mujeres también le pasa lo mismo Cuando ven al man aquel que está Bien pintoso Que lo lleva a la hembra bien agarrado ¿Cómo se pone a ver? ¿No le da tembladera en las piernas? ¡Ah! ¡Qué feliz es tu vida sin mí! Ha logrado olvidar este amor Ha logrado ver la realidad Que no puedo yo Y me aferro al destino Ya no somos tú y yo He vuelto a ser bohemio otra vez Solo amores que van y vienen Sabes bien que no puedo mentir Y yo te adoro Pero no estás conmigo ¡Duro! Dicen Nos vamos Aunque ahora ya no estamos juntos Con amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad Fue un amor de verdad